Oh, baby, Ozuna Pensándote aquí de nuevo, con ganas de repetir Contigo sabes que no veo, dime si te piensas venir Vamos pa' la calle fuego, aventura yo me atrevo Sin censura no me niego, si es oscura yo le llevo Y llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Tú haciéndote cosas y tú caliente Sé que tienes pa' de gente pendiente Pero baby, sin hablarte de amor Llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Un par de lailes y un par de gente Un par de ricos y toditos pendientes Dile que tú no quieres amor Tú no quieres amores, no Qué ricos son tus olores, sí Pa' los gustos los colores Y música pa' que prendan los motores Y pa' decir la verdad, tú estás llena de maldad A mí me gusta como me hablas Qué rico tu pelo juega con tu espalda Con ese pantalón se te nota la Baby, yo te veo Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo Tú sabes que yo te leo Tú sabes que yo te leo Sé que tienes pa' de gente pendiente Pero baby, sin hablarte de amor Llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Un par de la y la sigo un par de gente Un par de ricos estudios pendientes Dile que tú no quieres amor Ozuna Baby, music, iFlo Jekko, Jekko, Taiko Nibiru, dímelo tight Baby Baby, mame cuando tiene calor Si contigo me hablo Y mi botellón Y mi botella Tienes el calor